¡Algo! ¡Ahora! Aquí en Pasto Andrés empezamos a escalar en el año 82. Que fue cuando abrimos las primeras vías. La escuela ha cambiado muchísimo. Somos mucho más personas las que venimos a escalar ahora. Y ahora es fácil que haya 500 personas escalando un día de temporada alta. Pero lo que nos hemos dado cuenta, y más después de la batida de hoy, es que no hay mucha basura. Teniendo en cuenta la cantidad de gente que viene, los pies de vía están limpios. ¡Algo! ¡Ahora! Este tipo de acciones hacen que la escalada se vea como un deporte fuerte y con un colectivo unido y concienciado. Que es muy útil de cara a que tanto asociaciones como federaciones, en una mesa de negociación con un medio ambiente o el estamento que sea, puedas llegar a unos equilibrios en las prohibiciones. Y no simplemente se prohíba la actividad. Gracias a estas jornadas conseguimos concienciar, o se consigue concienciar a este colectivo. Y agruparnos como colectivo. Tenemos conciencia de grupo y sabemos que nuestros actos tienen repercusión en el medio. ¡Bote de magnesio! ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal!